¿Qué tal? A todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Ha llegado ese momento en el canal después de tantos años, meses, temporadas, días, jornadas, en el cual vosotros habéis ganado. Habéis ganado porque tantos me habéis dicho por privado en Instagram o en Twitter, haz un gameplay, sube FIFA, eh, bueno, da igual. No es algo que vayamos a hacer durante toda la temporada en el canal, pero es que a partir de ahora vosotros decidís aquí abajo en comentarios si es algo que os gusta, algo que de vez en cuando, quizá una vez o dos al mes, como ahora estamos subiendo dos, tres vídeos a la semana, puedo subir para que os ríais de mí y para que os ríais conmigo porque soy muy manco, soy muy malo, soy horrible al FIFA 20, pero intento, al igual que vosotros, ser feliz. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues eso, vamos a hacer un Division Rivals, un partido random y tal, online, para que vosotros veáis el nivel del tío al que seguís en YouTube, ¿vale? Que es un manco, manco, o sea, manco y no pasa nada. Definición de manco. Pues eso, o sea, horrible, horrible. Y no pasa nada porque hay mucha gente que es muy buena y que sube contenido FIFA mega top, super deluxe, premium, pero no es mi caso, no es mi caso porque soy muy malo. Y eso que ya sabéis que con EA Sports tengo muy buena relación, hago cositas, pero sí que es cierto que yo estoy en ese momento de aprendizaje, bueno, aprendizaje que sigo años jugando al FIFA y sigo siendo igual de malo. Por eso, precisamente, hay que sacar una lectura positiva y hay que decir, oye, hay que pasárselo bien jugando a los videojuegos. Y vamos a ver cómo sale el experimento de hoy. Reíros, reíros, pero no os reíais demasiado, ¿vale? Las humillaciones, por favor, que sean con el freno de mano puesto, ¿vale? Antes de nada, como siempre, suscribíos, dadle a like, activad notificaciones, se vienen por delante un mes de vlogs en estadios y en partidos mega top. Esta misma semana empiezo uno de los cuatro viajes que tengo, así que nada, ya me decís ahí abajo, insisto, si os gusta esto, si queréis que haga, pues, un modo carrera, si haga volta... Volta, es que soy malísimo. Que empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí en el menú de Division Rivals. Vamos a enseñaros primero la plantilla que tengo, para que veáis un poco hacia dónde tiro. Soy malísimo, soy muy malo. Vamos a mirar cómo está el tema de físico. Bueno, no está mal. Bueno, la formación no es que sea la... Estoy probando todavía un montón de formaciones. De momento voy a tirar con tres centrales, dos carrileros, tres centrocampistas, que ninguno es centrocampista puro, como podéis ver. No son tres medio centros, sino que tengo a Sarabia, Isco y Callejón, que no van mal, pero no están en su posición. Son estas cosas que tengo yo, que son fantásticas. Y luego, bueno, para que veáis un poco el banco... Bueno, tengo gente rápida, pero vamos a, de momento, tirar por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque soy muy malo y porque soy un puto inútil, soy un jodido manco y esto es lo que quiero que veáis, ¿vale? Poco a poco mejorando, ¿eh? Mejorando. Juego con el escudo y con la vestimenta del Sporting, porque es mi club. Y vamos a jugar contra un tío que se llama She Was Only X. Bueno, es un inglés que hace un bonito homenaje a una canción de los Arctic Monkeys, She Was Only Six. Un inglés que hace un bonito homenaje a una de las grandes canciones del Britpop, She Was Only Six. Bueno, vamos con ello. Pero, importante tener siempre aquí, mientras estamos viendo el menú, esto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si no es esto, es el cojín. Pero es con lo que suelo descargar mi puta ira, porque debe... Mi puta ira, porque soy y soy así. Bueno, empieza el partido. Bueno, como veis... No es que sea la hostia, pero bueno. Un par de paredes a tirar, ¿eh? Mirad. A ver, vamos con la... ¡Vola, pola, pola! ¡Tibito, Courtois! Me empiezan a liar, es que mira, defiendo como el puto culo. ¡Defiendo como el culo! Y me van a joder en la primera jugada, no te creo. Defiendo fatal, o sea, es una cosa que... Es una cosa que me mata, ¿eh? De verdad os lo digo. Porque creo que puedo ser malo y malo... Joder, de verdad es que soy muy bojo, tío. No ríais, hijos de putas. Os estoy diciendo. ¡Venga, va, salimos! Aunque sea malo defendiendo esto todo... ¡Vala! Me están burreando, tío. No, 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 no. ¡No! Bien, Courtois. Courtois, os digo una cosa. Me parece el mejor portero del juego. ¡Ay, qué mal lo hice, qué mal lo hice, qué mal lo hice! Ahora, me gusta mucho el ticket acá, ¿eh? Eso os lo digo. ¡Vale, vale! ¡Ay, la que tuve con Williams! Me acaban de llamar al móvil y no lo puedo coger porque estoy con vosotros haciendo este gameplay. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, 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 bro! ¿Cómo pasa por ese balón, chaval? ¡No, no, 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 no! Tengo la manía siempre de mirar el mando cuando la cago, ¿sabéis? Como si fuera culpa del mando. Y no es culpa del mando, es culpa mía. Y poco a poco me voy encendiendo porque me jode la puta vida ser tan malo a la hora de defender. O sea, sale a la contra. No, joder, tío. O sea, no juego tan mal, ¿eh? O sea, soy malo, pero no juego tan mal. O sea, soy un inútil, un manco, pero os juro que no juego tan mal. De ser la presión de estar delante de vosotros haciendo el gameplay. ¡Vamos, vamos, Williams, confiamos en ti! Vamos, que tiene un metro por delante, vamos. ¡Ay, no puede ser, hijo de puta! ¡No puede ser! ¡Al fucking larguero! Bueno, de momento era mejor oportunidad para Rodrigo Faez. Aunque le van a matar ahora. Claro, sabía yo que me iban a joder vivo aquí. ¡Oye, de verdad! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, Courtois! Estaréis muchos diciendo, menuda mierda de youtuber por el setup que tienes yo ya. Pero es que juego desde el... Juego desde el sofá. Por cierto, si hay alguna empresa que le guste mandar una... Una silla está más que bienvenida. ¡Vamos! Ahí está, el primer gol en la historia de los gameplays de Rodrigo Faez. ¿Quién? Iñaki, Iñaki, Williams. Bien, bien, bien. ¿Sabéis qué? Que tenía miedo. Digo, voy a empezar a jugar y me va a meter una pana. El típico tío que sabe jugar esto. Pero bueno, no he confiado en meter un gol. Y mira, ya por lo menos conseguí el mínimo. Bien, bien, bien. Bien, Williams ahí. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos ahí! Tocando la pelota. Sí, sí, mucha filigrana. Lo que quieras, pero uno cero. ¡Payaso! Me pongo, me pongo en plan hater. ¡El balón que la suelta lo pierde! ¡Uy, qué toque! ¡Uy, qué bien! Está tirando blando ahora. ¡Uy! Vamos, que hijo. Vamos, que hijo. ¡Ay! Por hacer la filigrana y hacer el idiota y quedar bien con vosotros. Estas cosas no se pueden perdonar porque luego va a llegar este señor y me va a dar por culo. Porque es así. Me va a pegar y me va a dar y me va a matar. El del centro, el del centro, el del centro que te lo estoy diciendo, tío. Dos salvadas de Courtois ya, ¿eh? Dos salvadas de Courtois y a por la tercera. ¡Joder, Courtois, te quiero, tío! ¡Courtois, te quiero! Vamos, 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 que se puede. ¡Oh! ¡Piligrana ahí! ¡Vamos! ¡Ay! Si tuvieras de verdad un buen pase, cabrón. Me van a banear el vídeo por decir muchos tacos. Bien, bien, enorme, Mario Hermoso. Mario Hermoso me gusta porque tiene mucho ritmo, ¿eh? No es que los centrales españoles tengan... ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera de juego! ¡Ah, no! ¡Pero cómo falló eso, tío! ¡Cómo falló eso! Vamos, Cayeti. ¡Bah! ¿Dónde vas? ¡Sisco! Que tú dedícate a hacer pases, anda. ¿Cómo falló eso? Pensaba que había visto por el juego ese disparo. ¡Uy! ¡Qué bien lo acaba de hacer ese señor! ¿Veis? Además, si notaréis que no hago una puta filigrana porque... No es que no sepa, pero... Algunas se... Mirad, por ejemplo, ¿eh? No, esto no es el momento ni el lugar para hacerlo. ¡Vamos, Jovic! ¡Ay, Jovic! ¡Want to watch! ¡Jovic, want to watch! ¡Jovic, te queremos! ¡Jovic, métela! Joder, ni una... ¡Saque banda, pavo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que se puede! ¡Uy, qué bien! ¡Qué tacón! Con esto muchos os identificaréis y diréis... Bueno, Roder es un paquete, efectivamente, como yo. Pues todos estos que penséis que soy igual de malo que vosotros... Estáis en mi club, ¿vale? Vamos a hacer una especie como de comunidad de los mancos en FIFA 20. Pues ese seré yo. ¡Ven, ven! ¡Sácala! 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 ¡Hacia ahí no, tío! ¡Vamos! ¡Sácala! ¡Bien, Isco! ¡Bien! ¡Isco en carrera, eh! Esto demuestra que soy un puto... ¡Inútil! ¡Venga! ¡Madre de Dios! ¡De verdad! Algunos diréis... ¡No! Es que ¿para qué haces esto? ¿Para qué subes esto? Bueno, da igual. Subo esto porque hay que ser feliz en la vida. Y da igual que seas bueno o malo o algo. Tienes que pasártelo bien. Y aquí nos lo estamos pasando bien. Mira. Sobre todo recogiendo esa pelota. Vamos, toca. Bien, bien. ¡Bien, bien! ¡Uy, qué bien la tapó el capullo! ¡Bien! ¡Uy, qué bien la tapó el capullo! ¡Córtala! Bueno, para haber empezado no está mal, eh. 1-0 al descanso. Ellos no son nada del otro mundo. Yo soy peor que ellos. Pero, bueno, no está nada mal. Con el gol de Williams... ¡Renudamos partido! ¡Renudamos partido! Mucha gente que ahora dirá... Dice, oye, te escribí por privado Instagram y te gané con este nombre de usuario. Sí, efectivamente. Lo que pasa es siempre os digo por privado que no. Que no soy yo. Vale, da igual. ¿Qué? ¿Vas a empezar? Venga, va. Es que soy un puto inútil defendiendo, eh. De verdad. Vamos, Tibi. Tibi Courtois. No, yo no. Tu carrera no, chaval. Vamos, Cayetis. Vamos, vamos. ¡Ay, el pase no! Me falta jugar en las áreas. Esto es así. Vamos de guays y pasa lo que pasa. Ahí, ahí, aquí es cuando me van a la vacuna. ¡Ah, bien, enorme! Vamos, Williams. No, espera, te da el acapulco. ¡Uy, qué bien! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Williams otra vez. No veis, estoy sosagado, tranquilo, estoy relajado porque voy por delante del marcador. Mira, 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 mira. ¡Timba! ¿Dónde no puede llegar el calcio servero del equipo rival? Mira, podríamos narrar. Vamos a castear un poco tocando la pelota, ¿vale? Toca la pelota el equipo rival hacia la banda derecha. Bien, ahora combinando. Y con E, y con E intentando ahí zafarse del acoso y presión de Iñaki Williams, el autor de los dos goles. De momento en el marcador para el Sporting de Gijonaiba. Recibiendo de espaldas, viene ahora Caracoleando en la frontal del área. La quería poner hacia el punto de penalti. Recupera otra vez Hermoso hacia la banda izquierda. Tocando la pelota Grimaldo. Ojo Grimaldo con metros por delante. La pone para Sarabia. ¡Ay, mi madre, Sarabia! Que la pone. Bien, ahora ganando velocidad. La quiere poner con la banda izquierda. ¡Ah! ¡Ay, Iñaki, huelas que no ha llegado! Eh, ¿casteamos a partir de ahora Division Rivals o qué? ¿Qué os parece? Apertura hacia la banda derecha. Posición del 2. Y con E otra vez con la pelota. Súper activo desde el costado diestro. Este hombre, ojo a la pelota. Con metros por delante. Oshimen dentro del área. Cortando fantásticamente bien otra vez al corte. Sarabia combinando ahora con Williams de espaldas a la portería. Ojo, viene ahora Jovic otra vez. Que se va a intentar ponerla hacia el Grimaldo. Que se incorpora desde la posición del 3. No, fuera de juego. ¡Tu puta madre! No es fuera de juego eso. Bueno. Ahí va. Menier. Van de izquierda. ¿Quién? Y con E. Solo juega con E. Este hombre. Para Oshimen, que también es el único que juega. Ojo, Gabriel. Jesús. Con metros por delante. Caracolera la pone hacia el corazón del área donde no puede llegar. Ahora mismo Mario Hermoso. Ojo, dentro del área. Mete el pie. Nachito Fernández recupera la pelota para el Sporting. Otra vez Mario Hermoso. ¿Qué coño haces Mario Hermoso? No, no, no. No, 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 no. Courtois, Courtois, Courtois. Bien Courtois. Bien Courtois, tío. Me pongo a castear y al final no estoy a lo que estoy. Estoy más pendiente de... Ay, no, ¿qué haces, tío? No, aguántala. Me pongo nervioso con vosotros. Me pongo nervioso. Y como no estoy acostumbrado a jugar bajo presión, pues pasa lo que pasa. Bien, ahí tocando la pelota. ¡Panda! Derecha. Ahí va Sarabe otra vez. Metros por delante. Incorporación fantástica de Bellerín. Ay, Bellerín, vete, vete. Vete, vete, vete. Eso es falta. Eso es falta. Eso es falta. Y eso debe de ser amarilla. Porque estás cortando una puta contraataque del tío que lleva al mando. Vamos, en corto. Ahí va, Bellerín. Dijene. Dijene, pero vamos a ver. Señor, la madre. ¿Cómo? A Jene. ¡Ay! Dale, dale, Isco. Dale, dale. ¡Gol! ¡Dijesco! Mira, mira, mira. Pausa solicitada por la 1 en medio en bajo C. ¿A cuánto se paga la que va a tirar del cable? ¿A cuánto se paga la que va a tirar del cable? Sería una puta triunfada por mi parte. 3-0. ¡Oh! ¡Ha tirado del cable, chaval! Ha tirado del cable el chaval. Y con esto, fantásticamente bien, acabamos el primer gameplay de mi canal, Division Rivals. Y el señor, mira, ahí lo veis, se ha desconectado a tu rival. ¿Se revisarán los datos del partido para determinar el resultado? ¡Hala! Tomar por culo. Yo soy muy manco y soy fatal. Soy horrible. Pero veis que no soy el único que es muy malo. Así que... Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque es domingo, es el primer gameplay que hago. Esto es algo distinto. Es algo que no suele ser habitual en mi canal. Pero bueno, a partir de aquí vosotros sois los que decidís si de vez en cuando subo algo de esto. O si directamente cojo y me decís, Rodri, déjalo, porque no vales para esto. Déjalo y déjalo a los profesionales de verdad. Darle a like si os ha gustado este pseudo partido. Comentar, activar notificaciones y sobre todo, este mes se vienen cuatro viajes. No digo más, no digo más. Hemos estado dos semanas parados, se ha notado, pero vamos a estar mucho, mucho, mucho en muchos aviones. Un beso a todos. ¡Chao!